Bueno, me siento nerviosa, con ganas y emoción. Para mi oponente, que gane la mejor. Oso. Antes de estar en la Cade, como mi colega propio dice, sinto mucha adrenalina y vontade de lutar. Y relembro todo el esfuerzo que pasé antes y en eso me concentro aún más para poder dar una mejor allá encima y proporcionar un buen espectáculo para el público. Mi expectativa para la luta es poder dar una mejor y ser victoriosa, porque fue para eso que entrené. Para mi adversaria, mi mensaje es que espero que ella tenga entrenado bastante porque también lo entrené y que la victoria sea justa y que venha para mí. Las imágenes, dos Jacqueline, canto vermelho, a espanhola Jacqueline Casariego y canto azul Jacqueline Cavalcanti, de la equipa Reborn. Tenemos aquí ya a atleta de canto vermelho a presionar a oponente contra a red. La tentativa de salir de la situación no es la mejor posición, estar en este caso a atleta de canto azul. Esa espanhola a intentar ir ali a la perna izquierda, a intentar hacer un takedown. Aquí en estos momentos que mucha energía es dispendida por parte de los atletas, particularmente aquellos que pretendem colocar el oponente en el chón y después el contrario por parte del otro atleta. Y aquí, aquellos directos entran allí con gran intensidad. Y esto está complicado aquí para el atleta de canto vermelho. Este es el sitio donde nadie quiere estar. Aquí a atleta de canto azul a no dar a hipótese sequer de la espanhola se levantar. A continuar así, a todo momento a luta puede acabar. Basta que el árbitro veja que no hay hipóteses. Y sí, ahora aquí a dar-lhe hipóteses de la se levantar. Aquí la troca de golpes para si piernas entrarem. Yo diría que el atleta de canto espanhola está con dificultades ya allí en mexerse. La guarda muy abierta, el abrazo muy para abajo y la tentativa de la Baiana no dio. El atleta está aquí a permitir, más una vez. Ya debe de haber percebido que tiene el juego que está controlado. Es todo una cuestión de tiempo. Lo que es cierto es que cada vez que el atleta de canto azul estica a los brazos, esta técnica y esta ajoelhada, casi, casi, casi allí a hacer estragos a sério. Diría que el atleta espanhola está un poco perdida. Ya ni reage prácticamente. Va a tener que haber una intervención del árbitro. Y ahí está. Ahí está. Aquí el técnico a favor del atleta de la equipa de Riverne, Jacqueline Cavalcanti. Aquí la segunda vez que el atleta espanhola va al chão. El atleta espanhola va al chão. Esta extensión de brazos. La atleta de canto azul, muy más larga. También más alta. Y aquí el final. Y ahí está la vencedora de esta luta. La atleta de canto azul porque el técnico Jacqueline Cavalcanti. Lasグalcanti, Mar ocurre. Casi, marzo. Gracias por ver el video.